Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una película de mi gran amigo Will Smith. ¡Au! ¡Eso ha dolido! Así que hoy hablaremos de... Men in Black. Deeeentro vídeo. Un calvo malvado transporta a un grupo de mexicanos en su furgoneta, pero les detiene la patrulla fronteriza. Luego llegan el agente D y el agente K que se identifican como agentes del departamento de inmigración. Como la película es de Amblin, pues tendremos un homenaje a E.T. ¡Datos viejunos! Total, que mientras sacaban a esta agente de la furgoneta, vimos a un policía junto a la puerta, aunque antes no estaba ahí. K habla a los mexicanos en español, y se da cuenta de que uno de ellos no sabe el idioma, así que dejan que se vaya el resto y se llevan al sospechoso. En fin, que descubren que era un alien disfrazado llamado Mikey que se pone nervioso. Y como intenta matar a un policía, pues lo eliminan. Y vemos que la sangre son 6 potingues verdes, porque como ya sabéis, espera, 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 que son potingues azules. Te libras de cutre, de momento. Total, que el agente K decide activar un aparato llamado Neuralizador, para que los policías olviden lo ocurrido. Posiblemente este aparato sea lo más famoso de la peli, no hagáis como que no lo conocíais. Pero podemos ver que los potingues azules que tiene este desgarramanta sobre la cara están ahora distribuidos de forma distinta. El agente D está abatido porque no pudo reaccionar y eliminar al alien, con lo que es hora de que se jubile y de hacerle olvidar todo. Will Smith es un policía que consigue atrapar a un criminal random, pero este logra escaparse subiendo paredes como si fuera Spiderman. Aunque finalmente Will alcanza al que se parece a Messi. Pero no nos olvidemos de cómo entró Will Smith al edificio, disparando destrozando el cristal. ¡Poli del año! Total, que este tío se lanza desde arriba y se estampana contra el suelo. En otro lugar, una nave espacial aterriza suavemente sobre una ranchera, y un alien le quita la piel al granjero y luego se la pone como si fuera un disfraz. Pero como le queda grande, tiene que ajustarse la piel. Aunque podemos ver que en un plano la piel está estirada y al siguiente no. La Forense ha descubierto algo en el cuerpo del criminal, pero K la hace olvidar y apaga las cámaras. Luego lleva a Will Smith a una tienda de empeños, donde el dueño trafica con armas alienígenas, ya que cuando el policía quiso detener al criminal, a este se le cayó un arma que luego se evaporó, con lo que K quiere que la identifique. Y bueno, que le confiscarán las armas y le advierten de que se vaya del planeta. En fin, que luego activa el neuralizador y le da su tarjeta a Will Smith para que vaya a verle mañana. Ah, estas dos botellas se mueven solas, pues porque sí, porque es gratis. Así que el príncipe de Bel Air acude a la dirección de la tarjeta, y tras bajar por un ascensor, se encuentra Z junto a varios candidatos a agentes. A estos pellizcabombillas les dan una prueba de aptitud, pero Will Smith mueve la mesa para apoyar el formulario. Aunque vemos que anteriormente la mesa se estuvo moviendo por la sala. Y bueno, que tras una prueba de tiro, eligen a Will Smith como nuevo agente, y al resto les hacen olvidar lo ocurrido. K le cuenta el origen de la agencia, le habla sobre los aliens y demás, pero el policía no le cree hasta que ve con sus propios ojos a un grupo de alien random sirviendo un café. Por cierto, vemos que sujeta al dossier de forma distinta en cada plano. La única condición que le ponen a K para ser un agente es que tiene que romper vínculos con todos los que le conocen. Su familia, adiós a Tio Phil, al primo Carlton, sus amigos, adiós a Jazz, a Martin Lawrence y sus mascotas. ¡Adiós, Samantha! Finalmente decide unirse y lo celebra llevando la ropa más hortera que tenía en su armario. K comienza a mostrarle cachivaches alienígenas, pero Will Smith toca a uno de ellos y para variar la lía, como siempre. Resulta que hay un par de alienígenas que vigilan a todos los que se hacen pasar por humanos. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random y no lo haces, te neuralizo. Y te lo vuelvo a decir mañana. En realidad están Steven Spielberg, Josh Lucas, Silvestre Stallone, Danny DeVito y muchos más. ¿Puede ser esto una crítica al poder oculto que hay en Hollywood? Ahí lo dejo. Llegó el momento de borrar todo rastro de su identidad y de recibir un nuevo nombre, Jota. Mientras tanto, el alienígena con piel de granjero se ha cargado un exterminador, metido su nave espacial dentro de una furgoneta y viajado hasta Manhattan. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El agente K tiene las piernas cruzadas, luego separadas y otra vez cruzadas. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayas hecho tan mal? La primera misión de Jota será atrapar a un alien de los que están siendo vigilados que intenta irse de Manhattan. Así que irán tras él en cámara rápida. Es que... es que... Vamos a ver, se nota mucho que habéis acelerado la imagen. Pero... 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 ¡Cutres! Y atención a esto, porque vemos el cristal de la puerta totalmente subido, pero luego está bajado del todo. El alien granjero está siguiendo a un señor con bigote que se reúne con el mayordomo de los Adams. Pero bueno, que el alien granjero se carga a estos dos y se lleva a un extraño objeto. ¡Mucho ojo! Porque vemos que el nombre del restaurante ahora es diferente. ¡Le faltan las dos primeras letras! K para al alien, que intenta huir de Manhattan. Mientras, la mujer está de parto y Jota intenta ayudarla... a su manera. Aunque todo sale bien y da luz a un calamar, o algo así. En fin, que quieren saber por qué huía el alien. Y vemos algo reflejado en el coche. ¿Será una cámara? ¿Vosotros qué pensáis que es? ¡Dejadlo en los comentarios! Y no os perdéis al quiosquero, que mira cámara cuando K le compra unos periódicos. ¡Mira mamá, soy yo! En fin, que en uno de ellos se encuentran una noticia donde una mujer cuenta que un alien le robó la piel a su marido. Así que van a verla. La señora les cuenta lo que pasó. Así que K decide usar el neuralizador para que olvide y se pone a buscar pistas en el lugar de aterrizaje de la nave y descubre de qué raza es el alien. Y vemos que sujeta al cachivache este de forma distinta en cada plano. La policía lleva al depósito los cadáveres de los dos aliens del restaurante y el gato que les acompañaba. Vamos a ver, o sea, si tú te mueres llevará a tu gato al depósito de cadáveres. Vamos a ver, por favor. Allí la forense se da cuenta de que los cuerpos no son humanos. El agente K y el agente Orejota se presentan allí haciéndose pasar por doctores. Y la forense le cuenta a Will Smith que cree que el cadáver es una especie de recipiente para transportar algo. Y así es. Descubren un compartimento tras la cara, donde hay un pequeño alien cabezón. Y justo justo antes de amochar le dice a Jota que para evitar la guerra la galaxia se encuentra en el cinturón de Orión. ¿Esto qué significa? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, que la forense se da cuenta de que no son doctores y piensa que pertenecen a alguna organización secreta y la neuralizan. Mientras tanto, el alien con piel de granjero abre el artefacto robado pero no encuentra lo que buscaba. A todo esto vemos a dos personas random al fondo de la calle, que no sabemos si son figurantes o que vieron que estaban grabando una película y se quedaron mirando. ¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestros comentarios random porque yo sí que sé la respuesta. De vuelta a la base, el agente K busca a una persona en la ciudad de Truro. Pero ojo a esto, porque el ordenador se equivoca, ya que la ciudad que señala no es la ciudad de Truro, ¡es otra! Vamos a ver, Truro está aquí, señor programador. Error tecnológico. Parece que el agente K se dedica hasta al que hará su antiguo amor, y J le pilla. Los Benin Black se dan cuenta de que se acerca a un crucero de batalla arquiliano. ¿Y quiénes son los arquilianos nonianos? Pues cabezones como este, que además resulta que era un rey, un príncipe o algo parecido, que estaba aquí retenido en el aeropuerto y se dedicaba a mandar cartas, ¿vale? Prometiendo parte de su herencia para volver a su planeta, pero nadie le contestaba, no sé por qué. Nuestros amigos van a por armas. K agarra a una grande y le da a J una pequeñita. Tranquilo Will Smith, que el tamaño no importa. ¡Consejo random! El alien con piel de granjero entra a la joyería del arquiliano buscando algo, y tras ver una foto del gato se da cuenta de que lleva un colgante extraño y que puede que dentro esté eso que quiere, que aún no sabemos qué es. La grúa quiere llevarse la furgoneta del alien mugroso, pero este se carga al conductor y se lleva a la grúa. J y K estaban por allí revisando la joyería e intentan detener al alien, pero sale mal. Podemos ver que cuando J cayó tenía una caja de pizza encima, pero al cambio de plano no. Luego se incrusta en la luna delantera de un coche, y podemos ver que el trozo de cristal estaba previamente cortado. Z recibe un mensaje de los arquilianos, que reclaman a los hombres de negro que le entreguen la galaxia. J y K van a ver a otro alien al que le preguntan educadamente qué significa el mensaje de que la galaxia está en el cinturón de Orión, pero el perro pulgoso este les dice que una galaxia puede ser incluso un objeto muy pequeño. Entonces, el príncipe de Bel Air recuerda que el gato del arquiliano tenía un objeto colgando del collar. ¡Atención a esto porque las letras del collar del gato son distintas a las que llevaban el restaurante! ¡Cutres, chapuzeros! Total, que la forense descubre que hay una galaxia dentro del colgante del gato. Pues si mira debajo de mi sofá, va a flipar. El alien granjero llega al depósito buscando al gato, pero por el poder del guión también aparece por allí Will Smith buscando al Michi. Aunque el alien granjero se delata y agarra al gato quitándole el colgante y llevándose como rehén a la forense. En esta ocasión no vemos el cable, pero sí que se nota que lleva un arnés debajo para que tiraran del especialista. Luego roba un taxi y se traga a la galaxia. El caso, que consigue darle esquinazo a nuestros amigos. De vuelta a la base, reciben un ultimátum de los arquilianos que les dan solamente una hora para que les devuelvan la galaxia. Como el alien granjero se quedó sin nave espacial, necesita una. Con lo que Jota recuerda que Kale contó que hay unas naves ocultas en la feria mundial. Así que estos dos se dirigen hacia allá, pero como tienen mucha prisa, transforman su coche. Vamos a ver, se supone que tenéis que pasar desapercibidos, ¿no? Pero van y transforman su coche en un bólido que parece que lleva cometes. ¿Qué es esto el Batmóvil? La forense es un poco cansa almas, así que el alien sarnoso la deja suavemente sobre un árbol. Que ya me dirás tú para qué quería una rehén cuando hace horas que nadie le sigue. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Despega la nave y se da un paseo por el estadio de béisbol. Los hombres de negro disparan a la nave, que termina estampanándose contra el suelo. El alien piojoso sale de la nave y se quita la piel del granjero mostrándose como es. Es decir, un bicho CGI, que además se traga sus armas. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! K provoca la cosa esta para que se lo zampe, ya que quiere recuperar su arma. Mientras tanto, J intenta impedir que suba a la otra nave espacial, pero sale mal. Will Smith encuentra un nido de bichos asquerosos y aplasta unos cuantos, llamando así la atención de la cucaracha gigante. Y eso le da tiempo suficiente a K para usar su arma dentro del bicharraco. Pero el monstruito sigue vivo y la forense se lo carga. Una vez entregada a la galaxia, K le pide a Orejota que le borre los recuerdos, ya que le entrenó para que él fuera su sustituto. Y atención al reflejo de las gafas de Will Smith, donde vemos reflejado un panel de iluminación. Tras usar el neuralizador, K vuelve con la mujer que ama, con la justificación de que despertó de un coma. Así que la nueva compañera de J será la forense. ¡Fin! Pero ¿cómo que fin? Que te dejas lo más importante. Ningún alien fue maltratado durante la película. Aunque Will Smith, un poquito. Ahora sí que sí. ¡Fin! ¡Fin!